Música 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 Assalamualaikum Baki Niam Bekri Sant Bourriala Burma Sumansouf Dikad Fisen Diatay Senegal Música On a les pensées qui DIAMOND Que les amens de Rewy Cuando se acercó de una casa, la gente se quería y, sin embargo, un poco más raro que nuestra salud ha hecho. Nosotros necesitamos y ganamos mucho más, nosotros nosotros los hacíamos y ganamos un poco más rápido. Tenemos que la gente que compartía en la casa de nosotros, con nosotros wortíamos y moriríamos y moriríamos. Nosotros nos hicimos mucho mejoros que es normales. Sentiría solo con esto. Si yo, la mente y lo prefiere, la cabeza, la ¡loy! El Caronco, que es suave que la vida levió. Todos los tenemos que irnos a la vida. Los estamos en el centro de Guyane, de Mbaye, de Nap, de Sam, de Walum, de Jigayas, de Malas, de Dao. Los estamos en el centro de la ciudad. Los todos están en el centro. ¿Qué es eso? Los amigos que están en el centro de la ciudad. Esto es el de los Leroles. Ahora estamos en Guar, en Guar Guar y comenzamos a su tata de sus hijos en Senegal a su parte del cana. Hoy estamos en Plan Diakhaï, en la commune de Diakhaï Parcel et Niakul Rap. El plan Djiakhai fue muy fuerte. La señora Duromia fue muy fuerte porque la señora presidente de Guinao al presidente de Guinao se sentía en cuenta que le presidente de Guinao se contó el plan Djiakhai y se sentía en un plan Djiakhai. El plan Djiakhai fue en el departamento establecido aquí en Dakar. Nuestra persona es una persona de Astu Ndiaye, que es una persona que trabaja en el medio ambiente. En el caso de Gorgie Mansour Diak, el delegado del quartier aquí en el plan Diakhaï, que es la persona de Astu. ¿Puedo te llevar a Tunkara? Gorgie Mansour Diak te llevar a la luz a Tunkara. ¿Vale a Tunkara? Gorgie Mansour Diak, tu le duc�u en el plan Diakhaï, ¿2 de quartier? En calma, ¿qué hay 4 de quartier? Estas 1 de quartier? ¿Yup. El plan Diakhaï, ¿ apportes a tu la sentier? ¿Ai***, yo-qué mi salgo. ¿Y a tu tuercies bien? Sí, el subeso. Je me ducalo. Una casa. ¿No, no, no, no. La casa con una 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 casa con Après, ¿verdad? La casa con una casa con una casa con una casa con Pocahia. Si, ¿verdad? ¿Has las dos de los padres de familia? No, no es así, no es así. ¿Los padres de familia? Como hablaba, los padres de familia. Se van a hacer un buen trabajo. No hay que hacer un trabajo, les padres de familia. Los 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 padres de familia. Hasta la segunda 2,5 años. En el caso de nosotros, nosotros les llevamos a los locatarios y los liberamos, los propietarios y los llevamos a su casa. Nos llevamos a los locos de 6 meses y les llevamos a su casa. Como hablábamos, nosotros les llevamos a su casa. ¿Ustedes están aquí? No, no, no. ¿Ustedes están aquí? ¿Ustedes están aquí? Si, pero se están aquí. No está aquí porque estamos a los locos, los caballos, no están aquí. ¿Ostedes están aquí? Sí. ¿Estáis onos a las habipes? Está aquí que tenemos a HLM. HLM es como HLM. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Se acuerda? Se acuerda a un hijo de la madre. ¿Se acuerda a un hijo de la madre? Sí, se acuerda a un hijo de la madre. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el municipio de Vendor? En 20 años. ¿Cuántos jóvenes se acuerdan? En 20 años, se acuerdan. Porque en el municipio, tenemos 611 casas. Se acuerdanos de 600. Así que se acuerdanos. En tant que chef de quartier, en tant que délégué de quartier, c'est la population de l'Unité 21. La population de l'Unité 21 va venir à environ 20.000 personnes. En tant que chiffre exact. Exactement. Parce que si on est en tant que délégué de quartier, tu le connais. Tu peux le répertorier. Tu peux l'alimenter. Normalement, en tant que délégué de quartier, tu le connais. Est-ce que tu connais la population de l'Unité 21? Non. 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 Non, non. 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 Non, non, non. 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 Nos vías sinistrías, nos vías... En esta etapa, nos vías se le llevó a la casa... ¿Tú le llevó a la casa? Sí, sí. Sí, sí. Así que se le llevó a la casa. ¿Tú le llevó a la casa? El trabajo está en la casa. Porque yo me quedé aquí, pero... No tengo ni dinero, pero no tengo dinero. Es el trabajo, el entrepreneur. Sí, sí, pero la casa es muy bien. ¿Qué es eso? Eso es eso. Él trabajó en el Estado y trabajó con los empresarios. Eso es lo mejor. Pero la población nos atribuera a la casa. ¿Cómo se va aquí? ¿Verdad aquí? ¿Se va 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 aquí? Eso es la vida, cuando la gente no va a la casa. Si se efectue con la casa, si se efectue en las casas de la casa, la gente no va a la luz. Si se efectue en los mil noches el cartero en la única luna es 21. El cartero en el medio no tiene una línea. Nos carteros. El actor a siempre con la línea latina. ¿Como es de esa besser? ¿Cuál es el ámbito del departamento? El ámbito del departamento. ¿Pero qué deberes hacer para hacer esto? Lo que debemos hacer es hacer. Todo lo que nos hicimos. Nosotros vamos a ir al ministro. Nos reuniones. Nos reuniones. Solo lo que nos hicimos. y le dañe y a la gente que le dañe y le dañe y a la gente de la calle. Yo le dije a la noche, pero hay gente que en tant que quartier, hay gente que tiene 671 parcelles que tenemos aquí. Hemos visto que hay algo que hacemos con la luz de la luz porque tienen sus carangas y los que se hacen. Eso es lo que hacemos. ¿Como hacemos? Más la luz de la luz de la luz, y la gente se pannó, la población se le pannó, La madre, la madre, se llamó a la madre. Siempre está en la calle. ¿La madre está trabajando con ella? Sí, sí. ¿Aquí tú tienes la madre? Sí, la madre. Siempre está en la calle. Siempre está en la calle. Siempre está en la calle. ¿Tú tienes problemas? Sí, sí. Sí, sí, ¿de ASH? ¿Tú vernos aquí? Sí, sí. He pasado de unas semanas en she تそれでは ya FO ¿El nuevo madre? ¿El drama está en este doslo? ¿El drama está en este Uncle a el Gabón Y Alright? ¿El drama? ¿Ne lo conoce? ¿Herm shall tweeting por Jamil? Tu as prodigas la No, estoy contento de ahorita.. ¿Como tú habías y réalisées hier algo o wateròs ? De nudo verra el siguiente откlaré ? La gente se ve en la calle, se ve en la calle, se ve en la calle. Bueno, nosotros somos de la calle de Jan, la madre 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 de Jan. La madre de Jan, es una de las personas que se encuentran en el ambiente. Jan es una de las personas. ¿Cuál es tu en la calle? ¿Cuál es el caso de que te ha llegando? En el caso de que nos hanes llegaron a los años de Dakar. Pero yo quiero que te haya llegado a los niños. Los niños no tienen nada. 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 Pero ahora tenemos 2 años. Pero la integración es muy rápido. Si se llama mi papá, se llama. Si se llama Diané, se llama. El sheriff empezó la emisión con Diané. Por eso es promover a la pierna y la guardia. Hoy sabes que me la Shi pierna está dentro y necesitamos personas. Nuestro Las M escribas dos de feel bravos, los Amigos monetarios y los chicos. Sevol 너도 darme 70% de sus compañeros. Así que Everybody nos cor puesta con su mamá y mama y papá. Ustedes son lasshellas y sont snares. Así que En realidad, el club es conocer y proteger la naturaleza. En cuanto a las reglas, me gustaría asistir a alguien. Me gustaría hacer algo así. Me gustaría volver a la casa. Como lo decía, nuestra mamá estaba en casa en casa. Pero nosotros no teníamos en casa. Como lo decía, hay gente que no teníamos en casa. pero para proteger el ambiente no solo proteger el ambiente porque tienen un servicio anexo como dije dije aquí hace 2 semanas mi papá y yo me hablaba yo le voy a poner el elemento la foto en el portable yo le voy a enviado ¿cuál es tuya? no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé que se te rebranque así asu me lo habita lo sé en que tú nosotros somos de la cpn ¿Cuál es el CPN? ¿Cuál es el CPN? ¿Cuál es el CPN? El CPN es así. Es el hecho de asistir. Para saber que no estamos organizados. En cualquier momento, nuestros proyectos están organizados. Porque el ambiente, la salud, la educación y el entreprenería. Pero lo que es lo que tenemos que comenzar, es que comenzar con el ambiente. ¿Tienes resultados? ¿Tienes resultados? ¿Tienes retó engravedad nuestro feminismo? El 21 de diciembre de 2014, en la Assemblée General, nur Avenue de pretendidad, hay casi su trámita de los hombres. Sin embargo, las mujeres pudieron acercirar la vida. ¿Tenieron resultados? me gustó igual, tuyvió mi mamá H cansado y yo mamá, mi mamá y a todos mis amigos, dos bebés yo tengo unos 10 3 2 7 chantes Ahora, nuestros partenarios de la Francia se presentan los libros. Los libros son unidades manuels que me permiten educar a los niños. Ahora, los libros son unidades manuels que me permiten educar a los niños. ¿Tienes los libros? ¿Tienes los libros? Los libros son unidades manuels que me permiten educar a los niños. Entonces, esto permite educar a todos los libros. ¿Ent knob la línea tiene 10 yКА, qué sonidos? 좋을 la noche y es una oficial de una jornada. Pero antes la 좀 esta imaginación, la mairie representó la plataforma. M. Papignan. Represortal mas con la C. C. La mayor recta была former. Mi padre es así que miami prépar con él. Los Presidentes a bedsita y el comité de él. El Administración Traoré, representado por el Inspector Ndiaye. y a dos asociaciones de nuestra comunidad, el presidente yaya y el presidente Andao. Así que eso es lo que hacemos. El capitán John, el ingeniero de sector sector del parque de Anne. ¿Sabes? Hay 650 planes que me trajo. El inspector John y la maire. ¿Los planes están todos? Sí, todos los planes están todos. ¿Los planes están todos? ¿Los planes están todos? ¿Los planes están todos? No, hay muchos. No hay mangués, los citronniers, los mentalistas. Pero ahora Asu, ¿cuál es la implicación del sector? Eso es porque, como les damos, pueden tener dos personas. Porque tu, tu y es la mejor, es la mejor que la gente se mantiene en dos de las personas. No hay un grupo de personas que no hay un grupo de personas. Todos los intereses, todos los intereses. Así que ahora puedes tener un encuentro en el ambiente. Así que es así. Estamos recrutando. Al principio, en 30 años, ahora en 80. 80% son de los niños. 30% de ellos son adultos. Pero el ambiente en el ambiente, ellos tienen un poco de agua. Como el salteño, el agua, el balito... Pero Asu, ¿estis que los niños se trabajan? Así es que eso es que la émisión es que se ha llegando a 100 horas. Porque la comunidad, la que se ha llegando a los comisiones, se debe tener que estar en el aire. Debería que se sentir. Pero yo diría que las comisiones dormen. La educación es la que la señora Mariem Koulibaly aquí. El padre es el ambiente. ¿No? No, no. Si no, no. ¿Eso es el ambiente? ¿Como el padre es el ambiente? El ambiente es el ambiente transversal. Si no tiene un ambiente, tiene la salud, la educación, la educación. ¿Eso es el principio? Pero en realidad, aquí está el ambiente. ¿Y por qué? Ahora, el padre es el ambiente, pero no es el ambiente. ¿Eso es el ambiente? Las el ambiente son de la salud. Tiene la salud de la salud. Si tu sabes que la gente que se rame, tu te rame. Si tu n'es pas que se rame, tu te rame. Si tu n'as que rame. Pero ve-t-on que la gente que se rame. Ve-t-on que es un ambiente de la salud de tu l'as. Asso, tu te pones que te rame. Ve-t-on que te le rame. ¿Tienes que te le ploré? Antes, desde la special délégation, yo fui a la mairie para hacer un mensaje. Se demandando un calendrier de l'environnement para que pueda saber mi plan de acción. ¿Lo hacemos? No, no. ¿No? 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 En todo caso, mi jornada es la noche, yo le hago pv y lo clases. Así es así. ¿Quién es mi madre? ¿No? 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 En proporción en Eventos, Éducación. La options la community, tai-soupи a lo mejor hits arrivé en 15 commissions de la Ndongara est dr Närdo por la�� de la jumentol. En fait, moi je me dis que es célibre componente c'est développé pour natuurlijk parte de l'ésame de l'anmostro. Je me dis que cela se prépare d'avato a life se proteger. l'environnement , tu No podemos tener un calendario para el ambiente. Pero entonces, las comunidades... No podemos tener que tener un calendario para el ambiente. No podemos tener que trabajar con el ambiente. Porque si trabajamos, el calendario para el ambiente. No, no, no. El hombre debe ser un granito para que se pueda. Pero entonces, ¿cuál es el calendario? ¿Cuál es el calendario? En el calendario, como actualmente, yo estoy haciendo las marcas porque tengo mi nombre de labels. Esto es una telemarketing. y ahora yo soy mandatada por la mairie ahora con la colaboración con DSC ellos están muy abiertos ya sabes que no hay nadie ya que no hay nadie pero ellos no tienen que agir si no hay un staff correcto si no agir a tiempo eso es 100% comunitariamente en el ambiente porque lo que dicen comunitarios en el ambiente tenemos un calendario del ambiente todos los comunitarios el ambiente si el ambiente se acercie si el ambiente se acercie si el ambiente se acercie ¿cuál es un mensaje que querías que todos los entienden? lo que quiero que todos los entienden es decir que todos los comunitarios que se acercie que se acercie en el ambiente que se acercie en el ambiente que se acercie lo que se acercie es que se acercie a la comunidad que se acercie porque lo que trabajan y no es ve la usina la usina la usina la usina es de 500 m la usina es de la usina la usina es de la usina la usina es de la usina la usina ... ... ... ... ... El 50% de la población de Rufisque No sólo las usinas tienen que la gente no es solo para obtener más de 100% de la población, sino que es en la usina. ¿Cuál es la usina en el west? Sí. El sédiment que se pone a la usina en la comunión de Rufisque. ¿Se acuerdan de ellos? Eso es. Nosotros nos sacamos con la aleluia, solo nos ayudas a para obtener la usina en la usina, No hay nada, no hay usines, no hay nada, no hay nada. Por lo que la maire no puede decir nada. Porque la maire, si trabaja, tiene algo que trabaje. ¿También tiene un inventario, una receta, una receta, una receta? No hay nada. Pero primero que tú sabes que tú debes ir a la comunidad. ¿Puedes decirle a tule a tule? ¿Puedes decirle a tule? No lo esperamos. No lo esperamos a tule. ¿Puedes decirle a tule? Quiero que te leves a tule. Nos hombres tienen un mensaje. Los delegados de la calle deben tener que tener la información sobre la población. Las personas, 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 las personas. Las personas que trabajan, las personas, las personas que trabajan. Los trabajan. Porque no te han informe. No puede trabajar. No es posible. ¿Cuál es el trabajo? Eso es lo que dice. No tenemos nada. No sé si tú te recortes en las redes sociales o en las redes sociales, pero no tenemos nada. Ahora, cuando me escucho, si vas a la Agence Nationale de Statistique et de la Démographie, aquí ANSD, si vas a su sitio internet, ¿Gorgi, vas a ir a internet? No. ¿Gorgi? No, no. So quer clarica. Isso se deteriora la��stä, ¿No se deteriora? Éx terug. Yo me reborn. ¿Floz? Fui cierto, tu le dors ! ¿Que seiederas? Hallo, sí, ¿No puedes acabar con escuchándome. Inhold two caras así. Allí aquí, lo que podemos hacer para la población, todo lo que nos parten aportfta hay momento, ya mon compañero es. coming y la verdad. ¿Quieres me dieron? ¿Quieres que tienes que comentar? Si tu sabes que me dici, no puedes saber que tu hayas pensado a entrar a través del Internet de acceso a la información. Saranas las opciones, ¡sé! Aquí tienes la información simple del central. Y cuando tu mirees el teléfono, le cero te toca a ti cómo te necesita la información. Muchas gracias por su minera la información. ¿Por qué contigo, yo, tiene un título de teléfono. porque no hay información en el quartier, no hay información en el quartier. ¿Pero qué trabajamos? Aquí, la gente va a ir al quartier, que te da información. No, no? Sí, no. No hay un delgador del quartier que te da información. ¿Por qué trabajamos? Porque trabajamos en el quartier, que me da información. Si trabajamos en el quartier, me recensamos la población. No, 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 no... No, 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 no. Nos recensements están siempre encien, los hombres se los hacen. Los delegueros de quartier nos acompañan. Además, los documentos se van a la recense. ¿Oye, ahora, los documentos te van a ir al que te vas al que te vas a lo que te vas a? Por qué lo que te vas a la información? ¿Qué es lo que se va a en el caso? Eso es lo que se va a en el caso. Si se va a un hombre, no se va a un hombre. Si se va a un hombre, no se va a un trabajo. Tu tienes tuyos de un título de delegado de Cartier. Tu tienes tuyos de un hombre que tiene un hombre que tiene un hombre. Pero no tienes información sobre el trabajo. ¿Tienes que? Tú tienes tuyos de un título de delegado de Cartier. ¿Tienes tu una página de Facebook? No, no. ¿Tienes que el hombre tiene una página de Facebook? ¿Tienes que aquí? Sí, en lo que gracias. Tú vienes de una página de Facebook. No, tu noies nada. Laisse mi amor. No, no, te cuane. Que se viendraga sobre la página de Gorgie. C'est que la página de Diamond est duprige la página de Internet. DeNAB says que tu tienes una página de Facebook en tant que le carteré de cartier. Si tú tienes una página de Facebook, la página de Internet, si tú tienes una página de Facebook, me conviertas en la página de Diamond. ¡Nos llegaron en la calle! ¡Nos llegaron a la calle! ¡Nos llegaron a la calle! Si usted no tiene la calle, los votos no pasen a la calle. Hoy en día ellos se venían de la calle. No lo vamos a la calle. No vamos a la calle porque los votos de la calle. No se venían a la calle. No se venía a la calle. No se venía a la calle al internet. Pero porque todo el mundo, Tu sabes que tu sabes quién es la casa, la casa, la casa. Tu sabes que tu debes ir a la casa de Diancuyo. Eso es que tu sabes que tu debes ir a la casa. Tu sabes que tu debes ir a la casa. Pero hoy, tu debes saber exactamente la familia. Dos étudiants, dos élèves, dos handicapados. Pero hoy, tu te das información. Tu te das información en internet. Lpo tengo pares para la boda, tu tomes bien... handed gelmiş. Nunca a bien llegado. Los cártires están jurem recommend que ellos llaman hablamos. Antes decirles que si nuestros Principe Creator02-Grid convenience 1 comments mas son y nos community font que 위해 llamas a llegados. En cuanto te envoies la página Facebook y el sitio Facebook. porque ellos no quieren ver su mamá, ¿tienes las aigües de Dakar? no tenemos una página de Facebook escuché mi papá, mi papá le dice porque es una comunidad vierge tenemos alrededor de 41.600 habitantes entre 20.680 hombres 20.882 mujeres yo le recense de los recensos yo hice una formación de la ANS la lista no es exhaustiva y no tiene resultados para Diyahaye eso no es necesario no es necesario no es necesario recientemente en nuestra escuela mi papá, mi papá en la escuela los recensos de sus niños comenzó nuestra escuela la comisión de la educación y salieron a Diyahaye y salieron 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 No se puede matar a la mujer ni a nadie. Así que nosotros somos víctimas de Makisal y Ablai Ward. Esto no es así. Makisal debe tomar en charge. Las instituciones se demeurent y los pases. ¿Pueden tomar su trabajo en charge? Nosotros nos cootan casi 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 40 000. Nosotros nos cotizamos. Pero eso es el Estado. Eso es como si se trata. Pero eso es un poco de los enviornos. Sí, sí, porque la balidad sigue allí. Sí, porque ahí están tengo muchas mujeres que incongruen el auto en lo que vienen. De lo que questa esatta, éteve la mano, pero des 때는 las imágenes con la fiancée y a tienen un griego anti-fièvres. Sí, claro. En las migrantes, hay 32 moutones que tenemos en casa. Mi amadé es 20 moutones, ni las que salganse a la casa. Pero no son no edo le pote va le prendre. Es un poco de fiebre, yo creo que es un poco de fiebre, pero no es un poco de fiebre. Ahora Asu, ¿est-ce que se hace la educación ambiental en casa? Bien sûr, estamos haciendo la sensibilización de nosotros. Quiero decirles que yo me voy a decirles para que me acompañe. Ahora es un poco de carriera porque tenemos una carriera. No podemos tener una carriera. Los niños que tienen asthmáticos y allergicos, no podemos tener una carriera. Eso no podemos tener. Ahora es una carriera. En este año, hay más de 100 habitaciones que tienen aquí. Entonces, es bien que se alarguen y ir a la carriera. Pero también es bien que lo que hacemos, es necesario hacer una carriera. No lo dejó aquí. Ahora es una carriera de vagabondaje. Vamos a hacer una carriera de violencia, agresa de la carriera. Cuando le dijeron con el maire, me dijo que no tiene ningún problema. Se va pedir, a la carriera de covid. Cuando la carriera de violencia y tendría un monil 얼�an. Eso no tiene ningún problema. Cuando la parviación llamaría en la policía. Los servicios que tienen que llamar a la carriera. Ahora, ¿por qué no puede volver a la carriera a la carriera? A la carriera que las personas llamar a la carriera y enviados. Mira, por lo que nos sentirees en seguida. Estoy mini. ¿Dale tu mensajes a la clase de su vez? Mi mensaje es decir que sí vamos a un placer y DPV en este club. Cuando yo un estilo tan muy saludable y cre variant del primer мар Since Lec sculpture no ha 90 empleados meinen hijos que me dicen que me salieran a culpa de mis mi hija más. Desde que ahora y si llega este problema siento un poco en ese Habitra tiene mujeres para salir defensive de un ambiente comp genere. Vamos a hacer una formación con la maestra. Nos vamos a irnos a la información para venir aquí, pero si nos vamos a irnos a dialogar a la base de la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos vamos a? En un momento en que nos vamos a decir, simplemente yo voy a pedir una llamada. Nos vamos a ir al club, dos clubs de aquí, el de Dakar y los bélios, y nos vamos a ir al club, porque nos vamos a dar una de las cosas de la ciudad. El problema de la insalubrité, y nos vamos a tener un servicio alemxiano. A todos los que nos van a ir. Puedo enviar mi adres e-mail o mi teléfono y me apel al partenaire. ¿Puedo enviar mi adres e-mail? ¿Puedo enviar mi adres e-mail? A k h ngaiei 37 arroba gmail.com o 77 650 33 41 Me llamaré a los partenarios porque somos de la Francia. Así que si el ministro de l'Environnement, el Estado debería dejar que sus hijos se les acompañe. Así que nosotros deberíamos dejar que sus hijos se les acompañe. Así que debemos dejar que sus hijos se les acompañe. Así que dejemos que sus hijos se les acompañe. Nos dos de la Sénégal. Aquí hay un plan de trabajo. El plan de trabajo es un plan de trabajo. El presidente de la Paz se llamó que se llamó a los dosos de Japón. Se llamó a los dosos de la ciudad de Guadalupe. El plan Diahaye no es nada más porque cuando llegamos a Dakar, se ponen a la rueda de la pérdida del río West, se ponen a la izquierda de Plani. En la Cámara de Plan Diahaye, el Estypado de 2 estmy. Estén los cálculos. Nos dos v见 sobre esto y el Estypado de en Ablas Diáne. Ablas Diáne, colegó por ASC de Plan Diahaye. Cuidado por el trabajo viviendo con el trabajo viviendo más de tiempo. Vamos a escuchar suerte. Ablas Diáne la boca, otro forma participable. Apdlesas Diáne la boca para otro 1 estmy y a la Télespectateurs. ¿Cuándo se ha creado el plan AEC? El plan AEC se ha creado en abril de 2008. ¿Cuándo se ha creado en el sentier de gorbi? ¿Cuándo se ha creado en el sentier de gorbi? Sí, también en el avril de 2008. ¿Cuándo se ha creado en dos de dos? Sí, sí. ¿Una alternación? En 2012, se ha creado en Assemblée Générale, un renouvellement. El plan AEC tiene duración de cuatro años. ¿Cuándo se ha creado en unos de unos años 1? Cuando se ha creado en el году, se ha creado en 2012. Se ha creado en sus callinges a que me cuide. ¿Para qué se creara el plan AEC? En 2012, se ha creado en vice-presidente. Pero a cabo el plan AEC, se puede повerir que un plan AEC se convierta. Porque se ha creado en caso. porque el milio de la ASC es una realidad. Así que en el segundo mandato tienes que tener? Sí, tengo que tenerlo. Ahora, ¿tienes un palmarés de la ASC? Efectivamente. Estamos en un palmarés. Tenemos un final en categoría señor. También tenemos un final en categoría cadet. En 2010, estamos en categoría señor. En 2012, estamos en equipo finalistas. En 2012, estamos en equipo finalistas. En 2012, estamos ganjados. ¿Quién es ganjados? Nos ganjados en 2012 en señor. Dao ganjados en cadet. ¿Quién es ganjados en cadet? ¿Cuál es la idea de la ASC? En cuanto a la ASC, a la imagen del país. Es verdad que cuando llegamos, tenemos asociaciones sportivas y culturales. La cultura tiene que tenerla. ¿Tiene que tenerla? Sí. Sí. ¿Cuál es la cultura? En la cultura, cuando comenzamos, se venimos a ver que, a nivel de la ASC, la fútbol tomó la ciencia. Y cuando llegamos a la ciencia, se ponen a la ciencia. y se van a la ciencia. ¿Cuál es la subvención? Queremos que los ases que los ases que me han presentado, puedan tener otras orientaciones, en una comunidad como Diahaye, puedan orientarse más hacia el desarrollo. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Qué haces hoy? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo el plan de cultura y desarrollo? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Sí, un plan de cultura, ¿Todo el plan de cultura se ha formado? No, 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 no. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo el plan de la cultura? ¿Todo esto? ¿Todo este plan de la cultura en tan caso de ASC? ¿Todo lo que deinen desarrollando a hecho en economía? Tanto bien como mal, perdimos empleos de los jóvenes y a su trabajo. Hemos trabajado en el tema de la lucha contra el paludismo. Los jóvenes fueron relaciones, los relaciones fueron relaciones en la sensibilización. En realidad el programa fue establecido, cada programa se dio por tres. A este día, tenemos nueve relaciones en el AEC. Hemos trabajado en este programa, pero el programa no es un programa. ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? Pero maldere, son empleo es temporales. ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? Finalmente, ¿cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? En este día, estamos en dos. ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? No, nosotros tenemos que tener un empleo. En relación con la maire, la maire tiene una subvención. ¿Cuál es el empleo? En este día, en el templo, por la maire tiene 75,000. No, el empleo. No, el empleo, por la maire tiene 50,000. ¿Cuál es el empleo? Cuál es el empleo. ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el empleo? ¿Qué ha sido Agir a Tant? Antes de que me ayude a la invitación de la presentación. No, no, no. ¿A la invitación de la presentación? ¿A la invitación de la presentación? ¿A la invitación de la presentación de la presentación? ¿A la invitación de la presentación? El 1er septiembre de 2015. ¿ Connectione todo el coraje? ¿2 gente vienen a cuestiones? Yo creo que tenemos 13 personas, 2 personas, 2 personas et其antes. ¿ � quién conyesal? Darlas del cotización. Bien, själ estamos cotizando. Sobre la cotización del cotizaje a1000Fran ejercicio y iso a t-shirt. ¿Cuántas presion recurring en coat specially? Agir a temps para instaurar la solidaridad y la igualdad de la gente. La solidaridad es la fuerza y la igualdad es la igualdad. La solidaridad es la que te da a la igualdad que te da a la igualdad. y a todos los que se encuentran en el hogar y ver a quien se encuentre en el hogar. ¿Qué haces con la solidaridad ahora? El Mouvement Agir a un programa que te da por el momento. En este programa hay una parte educativa. La parte educativa, como venimos de ser en septiembre, Hemos trabajado en los niños que se han trabajado en la ciudad de Dal Dara. La ciudad de Dal Dara es que se han trabajado en la ciudad de 2015-2016. ¿Qué ha hecho en las familias? Para el momento, cuando se saliera de la ciudad de Dal Dara, se vuelve a la ciudad de la ciudad de Dal Dara, se vuelve a la ciudad de la ciudad de la ciudad de Dal Dara. Por eso, la Unidad 17 nos trabajamos. ¿Qué haces para los niños? Entonces, vamos a ir a la casa de la Unidad 17. Vamos a hacer un recensement de casa por casa. Si un niño tiene que ir a la escuela en 2015-2016, vamos a tomar ese turno. Quelles que sean las condiciones, a saber que si usted está atento a la limitación, si usted tiene un problema en el papel, si usted está atento a la normalidad, vamos a tomar eso. Por eso, tenemos un resultado de 122 alumnos en la Unidad 17, que representan un échantillón en la Comunidad. De los 122 alumnos, no tengo el derecho de decir alumnos. ¿Por qué? Yo explico. Desde los 122 alumnos, en la Comunidad 17. ¿Por qué? En la Comunidad 17. ¿Por qué? En la Comunidad 17. yo compré cuatro escuelas estructuradas. Yo pienso bien mis 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 mis. Cuatro escuelas, que son muy estructuradas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Ahora, cuando estamos llegando a la edición 17, la edición 17 fue trabajando. Cuando trabajamos con ellos, nos hanes se juntaron en la publicidad. ¡No! 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 Dij díos, tú te dijiste algo. ¡Para que me sientete! Lo que quiero decir es que ustedes tienen que tener que tener que tener la niña de la niña. ¡No! Yo quiero decir que tengo la dificultad de la niña. Pero si hay dos de las personas que se encuentran en la escuela, ¿por qué se debe explicar? Sí, yo expliqué que la explicación es difícil. Porque la complejidad de Tunkara es una complicidad. Ahora, el problema es que la situación es simplemente que no es simple. No, 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 no. Pero si hay dos de las personas que se encuentran en la escuela, ¿no? Es una exclusión de la señora Bedi. ¿A quién es Bedi? Sí, las autoridades que se encuentran aquí, son de aquí. Es particularmente el presidente de la República Makisal. Porque hoy si se encuentran en la escuela de las personas, se encuentran en las dificultades incómodas. No, nadie puede tener en cuenta. No, nadie puede tener en cuenta. En esta situación, ¿no? No, nadie puede tener en cuenta. Sí, ahora estamos en cuenta. Nos escuelas están en esta escuela. La primera escuela de Tunkara, donde se encuentran, se encuentran en 151 inscrit, en 2 clases. En la escuela de déficit de infraestructura. No tenemos tabacos que se encuentran en nuestros élèves. Pero ahora, ¿cuáles son dos? 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 Es bueno. ¿Cuáles son son dos? No llegó todos los mantras. ¿Cuáles son tres? Ah, aquí. Y aún así. La presentación general para la educación del 21 octubre del 21 octubre. ¿Se conoce? La presentación de la presidenta Mme Koulibaly, que yo salue de passage. Ella estaba aquí y después de seguir trabajando. ¿Cuál es el resultado? Para el momento, debemos ver el maire. Pero no hay resultados. Pero ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Para el gobierno, se hace una gestión inclusiva. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, ahora sí. No, no esperamos la gestión de la ciudad. ¿Ahora? ¿Se acuerdan que la comunidad se acuerdan? No, no, no. Porque la que está aquí, no es tan competente. ¿No? No, no. ¿Por qué? No, no. 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 Es una infraestructura cultural. También lo mencioné, es el renouvellamiento de la ACI. Cada año, en 2012, se renovó la ACI. En 2016, se renovó la ACI. Si no se creció, no se creció. Pero incluso en el renouvellamiento, se realizó un reaménagement. Es un reaménagement. Cuando se viste en un posto de trabajo. Cuando se viste en Tunkara, se viste en un reaménagement. Entonces, no se viste en un reaménagement. Aquí, al nivel de ACI de la commune. Si ustedes tienen un potencial. Ellos tienen lo que podemos. Ellos tienen lo que podemos. Ellos tienen lo que podemos. Ellos tienen lo que vamos a ir a ACI. ACI es un levier de desarrollo. No, pero ACI es un levier de desarrollo. Pero nadie les utiliza para desarrollar. Eso es el problema. No se viste en la cultura. No se viste en la cultura. No se viste en el desarrollo. No se viste en el juego. No se viste en el juego. Eso es el presidente. Por eso, la energía es donde se viste. De la energía, la energía es donde se viste. De la buena estción. No se viste en el juego. 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 El trabajo con el trupe teatro. Se viste en el juego. No se viste en el juego. Un gran bolo de AEC. Un gran bolo de AEC. Para que nosotros no perdamos todo la energía. Hay gente está en la ciencia, hay un gran bolo, hay un rato. Pero nadie se utiliza para desarrollo, para cultura. Fútbol, fútbol, fútbol y cúmbel. La ONCA se dice que se lancerá una nueva generación AEC. Si se trata de AEC, se trata de AEC. S-E-C, la situación sportiva, económica y cultural. ASEC. Para que haya todo el desarrollo. ASEC de Abidjan. ASEC de Abidjan. ASEC de Abidjan. ASEC de Abidjan. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del 9 de novembro pasado, la FMI se ha classado en los 25 países más pobres de la planeta. Así que creo que es el momento de agir. Ahora vamos a comenzar el trabajo. Y así, me gustaría que me damos a aprobado este programa para la escuela. Pero eso es interno. ¿Tú nos mandas? El mensaje del que nos hanes se llevaron a su casa. Para que puedan tener una oferta de servicios. Para que nos hanes se llevaron a su participación. En el Sédima, nos participancias de la Fondation Sonatel para que nos acompañen a un grupo de trabajo comercial para Dakar. ¡Vamos a un mensaje muy bien! Todo lo hace que le mensaje a tu. Te lo agradecer a nuestros gobernadores de las fornituras, a las plantas de aquí para hacer otras cosas. Nos vamos a hacer algo. Salga, todo lo conoce para ser una fornitura para que los niños o no se sienten. Todo lo haciendo es un lugar para ti. Hoy en día, tenemos aquí Plans Diakhaï, en la Comunia de Diakhaï, Parcel et Niancourrap. La Comunia de Marembari Koulibari se presenta en la Comunia de la Comunia de la Comunia de l'Education. AN mãos de I C foods tú a gran presciere la Comunia de la Comunia de Santé. Éстру, la Comuna de Santé, que est ce qui va faire ? C'est la Comunia de Santé. Yo soy el vice-presidente. ¿Qué es el comité de la salud? El comité de la salud es la población de la salud. Por eso se crea un comité de salud. El comité debe tener la organización y la salud de la salud. ¿Vale? No, no. El comité debe tener la salud de la salud. ¿Cuál es la salud de la salud? Sí, la salud de la salud. Porque hay un enfermer que está afectado y una mujer de salud. Pero si la salud de la salud es solo. ¿Cuál es la salud de la salud? ¿Cuál es la salud de la salud? ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la salud de la salud? Sí, hay matrones que se llamen a la salud de la salud. Hay un agent de la salud comunitaria que se llamen a la salud de la salud. Y el abuelo de la salud. ¿Cuál es la salud de la salud? Sí, el abuelo de la salud. ¿Cuál es la salud de la salud? ¿Cuál es la salud de la salud? ¿Cuál es la salud de la salud. ¿Cuál es la salud de nosotros? ¿Cuál es la salud de la saludcuentemente? ¿Cuál es la población? 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 ¿Quién es tuyos que uno puede disar como un grupo? ¡Nakara, si lo has hecho esto, yo creo que tú vas a ir a la población como un hombre, Honderé de 1000 F&F para la ambulancia, 1000 F&F para la grupo… ¿Te apague? ¿No a la cámara? ¿Como no truco? Eso es bien. ¿No? No tiene 1000 F&F para entrar aquí. Los gatos para tener un budget para un grupo de 4,000,000. ¿Quién quiere decir que hay 4 millones de grupos para maternidad? No, desde el número de población, hay grupos y ambulancias. Sí, eso es lo que hay que hacer. Cuando llegas hoy, tienes que hacer tu presupuesto. Tienes que hacer tu presupuesto. Tienes que trabajar. Tienes que hacer un grupo. Eso lo haré. Tienes que hacer. Tienes que ir a tuer. Tienes que ir a tuer. Tienes que ir a tuer. Hola. Hola, ¿cuál es tu? ¿Cuál es tu? No, no, no. No, no, no. La presidenta tiene que tener que hacer tu. ¿Qué es esta? No. 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 Nosotros vamos a ir aquí. Nosotros vamos a ir aquí. Porque la comunidad de la familia, la justicia de la comunidad, se ha hecho en la délégación especial, se ha hecho en los derechos de la comunidad. Entonces, se puede ir aquí. Bueno, APR es un tipo de salida. Bueno. Ahora, ¿cuál es la comunidad? Yo soy de la Comisión de Educación, alfabetización de la lengua nationale. ¿Consejante? Sí, soy de la Comisión de Educación. Y ahora, ¿cómo se ha hecho? Sí, ahora, ¿cuál es la Comisión de Educación? Sí, la Comisión de Educación, que es muy bien porque las mujeres quieren suscitarles. Pero ¿qué es eso? Si me puse la pregunta, porque yo soy la Comisión de Educación, que es mi domaño. Yo soy la Comisión de Educación, porque yo le hago en el sistema de 20 años, a lo que se sabe. Pero como yo puedo decir, porque me gustaría estar aquí, porque yo quiero pedir educación, porque me necesito. Y creo que alguien no puede decir que me démonería. Porque así, porque si yo voy a la Comisión de Educación, me quiero pedir educación, porque ¿por qué me dices? ¿Los niños querían vivir? Sí, yo vine. Por eso te puse una pregunta. Porque cuando llegamos, nosotros llegamos a un año y seis meses. En la comunidad que se conoce, Tonton Diak le habló al chef del quartier. No hay ningún recurso. No hay injusticia. La sedima nos llevó aquí. El niño se conoce por el impacto ambiental. ¿Qué es eso? El problema tiene que subir. ¿Qué es eso? El problema tiene que tener más de 10 kilómetros. Tenemos que tener 2 kilómetros. Tenemos que tener un poco de trabajo. O sea, tenemos que tener un poco de trabajo. Pero eso es lo que tenemos que tener una buena información. Para tener una comunidad, lo que tenemos que ir a la comunidad, yo tengo que tener un proyecto de trabajo como ellos. Quiero lanzar un llamado al presidente para ver la decoupación. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que te llamas? ¿Tú sabes lo que te llamas? Sí, yo vine porque no me preguntaba. La pregunta que me preguntaba. ¿Cuál es lo que te llamas? Sí. ¿Quién la pregunta es? Sí. ¿Tú sabes que no? ¡No se llamas! ¿Cuál es esa comunidad? ¿Cuál es una comunidad que se nos llama? Un año y seis meses, ¿Cuál es eso? No se puede hacer el presidente. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? El retributo se va a un poco de tiempo. ¿Quién lo hará? No, 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 no. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¡Que se le hará! Si yo le hará, no me dará la ley. Porque, naturalmente, no necesito injusticia. Por eso, cuando nos vies, hay ocho escuelas. Si se le hará, no hay ninguna necesidad. Porque, por lo que no hay ocho escuelas, hay ocho escuelas. Porque, por lo que no hay ocho escuelas, hay ocho escuelas. Así que, no hay ocho escuelas. Como yo le hará, no hay ninguna necesidad. ¿Quién lo hará? Si nos vies, hay ocho escuelas, hay ocho escuelas, hay ocho escuelas. ¿Quién lo hará? Si nos votaron en Burgers, hay ocho escuelas, hay ocho escuelas. Como yo les hará las dos, se le hará lavar a dos, a dos clases. Nosotros lo hará. Como yo le hará. ¿Quién lo hará la ley? ¿Quién lo hará la ley? La ley de la ley de la ley, se le hará la ley. La ley de la ley. Cuando le hará la ley de la ley de la ley, se le hará el mismo. Por el momento, yo quiero decirle a la parte de la gestión participativa, y a la gente que nos conocemos. El 8 a 20 años, 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 el 5. El 8 a 20 años, cuando los años en tant que presidente de la Comisión de Educación, yo me dijeron que mi maire, cuando ellos se presentan la primera periodilla, la maire de Mangafa, yo tengo fotos conmigo y le dieron que me trajo. La familia se convierte en el pueblo, la familia se convierte en 2000 francs. La maire se convierte en un sistema, se convierte en un sistema. Cuando se convierte en un sistema, la maire se convierte en un sistema. No se convierte en un sistema, se convierte en un sistema. El sistema se convierte en un sistema de salud. Marème Barry Koulbary, ¿túes en sus budgetes de la comunidad? Nos tenemos en 8 millones. ¿Cuál es el budget de la comunidad? 880 millones. 880 millones y tienen 8 millones. Pero es un budget provisional, ¿no? ¿Y así? Pero también es de 8 millones en 880 millones. Así es 1%. ¿Puedes acceder? 1% Si te hablas de esto, en cuanto a un investissement. ¿Puedes acceder a 1%? Es el son. y venga como dicen Diego ¿entendos? ¿No? Porque es el presupuesto de la educación Series del presupuesto La educación es 26 millones En el presupuesto es el presupuesto Los presupuesto son $880 millones En el presupuesto No podemos votar Pero sin eso Puedo votar Porque hay un presupuesto ¿Puedo votar? Yo me fui a ir a una reunión, porque me llamo la educación. No es la educación. La educación es todo. ¿Cuál es el % de los 880 millones? Me refiero el % de la necesidad. Si yo no tengo un % de la necesidad, yo no tengo un % de la necesidad. Pero ahora, la mujer, ¿no? ¿Sabes? Porque yo soy muy senegal, porque yo soy muy senegal. La institución es así como la institución. La institución es así como la Sénégal. Como la institución es así como la gente de la Ciel. El señor que le dió a la parte de la Cielo. La que nos invitamos a un gran salario al señor Le Maire. La que nos invitamos a ganar el procés y lo le rende aquí. Me dite a escuchar con el Tonkar. A mi modo de tener en cuenta la justicia, no lo haría el tranchar. No, no, no. No, no. No, no. Lo que quiero decir es que tú eres el presidente de la Comisión de Educación, ¿puedes leer? Sí, yo, yo, yo. ¿Puedes leer? ¿De qué es el nivel de la Comisión de Educación? No, yo lo hago. Pero tú sabes que me voy a leer. ¿Puedes decir eso? Sí, sí. Lo que les digo es todo, es todo. Lo que les digo es todo, es todo. Pero no te preguntarán a los diplomas. No, eso no te preguntarán. No se ve mucho que la gente le leyó de diplomas, sino que no se han楚ó, precisamente lo quiere. Ok, estoy contento. Te anticipo como un niño le leyó. Lo que quiero decir, es esto que tú eres. Pero cuando usted lo電 con ella solo por qué tú eres. No, no estoy entendido. Pero no puedes leer. No puedes decir francés o francés o acres. No puedes decir. Si tú eres el Sénégal. Que me hagas el proceso. Pero si tu me hagas el proceso ¿Veux? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, pero no quiero decirte tu me lo dices. Me lo dices. M. le maire le dices un poco acerca del poste de santerio de 100.000 francs. Me gustaría que yo no me quiero decirte tu me lo dices. No, no quiero decirte tu me lo dices. Pero no quiero decirte tu me lo dices. No quiero decirte tu me lo dices. Porque el presidente de la santerio de la santerio podría estar en tuyos. No, 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 no. Pero lo que me dice es que no se crieres gâchées, porque no se crieres gâchées. Pero lo que me dice es que no se crieres gâchées. Pero lo que me dice es que no se crieres gâchées. Pero el trésor, cuando mi madre tiene una madre, no se crieres. Pero el trésor era el problema. Y también nos sentimos que no se crieres 7,5 millones de pesos. ¿Por qué te llamas Marème? No se crieres a todos los dos. Le trésor es que yo quisiera, el trésor es que no me llame. Es que yo me llame eso, pero nadie dice que no me llame eso. Si tu me permites que mi lames en el trésor, tengo que quitarme esa grabación. Pien, tengo que darles un mensaje a las mujeres que nos huesas. Las mujeres que nos dicen las mujeres. No, 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 siempre se lames. No se te cuya, sin embargo y sale el problema. ¿Tú sin embargo? Tu miras que mi me quej Thrones. No, no. No creo que ves que no puedes ver porque en ellos di Synturop. No, es un chante de mi mía. ¿Me das? Es una mujer que no tiene una vivienda. No no! No, es una vivienda de la población. No gracias, es una vivienda. No es una vivienda sanción privada. Es una vivienda bien. ¿Tienes tú? Sí, yo. Yo soy una vivienda de mi mamá. ¿ Desdóis de mi mamá ? Sí, yo es mi mamá. Yo soy un 100% de la familia de Barileona y a mi consejero de hacer todo el apoyo y a todos los apoyos. ¿Qué quieres hacer este hospital? Un hospital que comenzó desde el plan de la calle. El trabajo ha terminado. Así que queremos hacer este hospital. ¿Qué haces para este hospital? Este hospital es un hospital. ¿Qué haces para hacer este hospital? Cada vez que nos tenemos en casa, nos tenemos en la clase. ¿Qué es un hospital? ¿Qué te haces para hacer este hospital? Estoy en Jambat. Pero yo estoy en Jambat. Que le digo hoy en día, supongo, no escuchamos. ¿Qué es eso? Pero ellos dicen que a nosotros, ¿me acuerdo? ¿Por qué les haces para hacer este hospital? No, no te dicen que a tus actions. Alguien del Secretaría de la Santé. Alguien del Présidente, alguien del Prima, lo hacen todo. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque ustedes tienen un hospital. Pero Issa, el comité de gestión, debería hablar. Porque Issa, ¿no? Es un poco de movimiento. Pero eso es la población. La población, aquí, nos hemos decoupido por el poste de la salud. El poste de la salud no hay grupo. El hospital no tiene ningún tabaco. Tiene un budget de salud en la comunidad. Pero Issa, ¿no? Pero Issa, quiero decir algo. Hay algunos partenarios que nos vienen a la salud. Issa, es un poco. ¿Fuena? No, Abe, ¿no? Sí, tú sabes? No, tu traves la palabra. Si tu intercètes aquí con la cámara y Marème Barri. Vas a su documentar, señor M. Oumette. Sí, vámonos. Lo que me diras, no a la palabra. Sí, porque me llamamos. Así es el punto número. ¿Tú te intercètes? Sí. Cómo te intercètes. Comer cero. Podemos la palabra. Si tú te intercètes aquí, Los formados, El pueblo es muy grande. El pueblo es muy grande. Todos los delegados de los quartiers, los comités de la salud, la comisión de educación, los niños y están en la salud. El pueblo es muy grande. Los dejanos están aquí. Todos, no se llengan. ¡No, no! ¡Qué ases de Asu Diaye! ¡Que ases de Asu Diaye! ¡Suscríbete a los técnicos, como el Zeydou Sow, el Tafa Sow y el Muamed Díaye, los montadores de Omar Diop, los videos, los sonidos. Y tú, todas las familias con Addov, Wandaar y Léona. ¡Casi se vende la familia de Léona! ¡Suscríbete a todos los sacrosos de la vida! Busta ve a la basala.